Música Es una materia linda, es una carrera linda, el laburo es muy lindo, si te gusta viajar te viene con manillo al dedo y se necesita mucho, hoy en día no solamente acá por lo que sea YPF, por lo que sea petróleo, sino que por minería, por investigación Es una de las carreras que le puede dar muchísima satisfacción, por un lado porque tiene una salida laboral importante por otro lado porque es una buena formadora de la persona en el sentido que te da idea del origen del universo el origen de la tierra, el origen de la vida en la tierra y la utilización de todos los materiales terrestres para el beneficio de la humanidad y de la sociedad Entonces es muy importante, digamos, ese conocimiento, tanto para la persona como para los demás en la manera que lo pueda difundir y es tan obvio, digamos, esa utilización de elementos de la tierra para nuestra vida cotidiana que uno no se da cuenta, es como el aire que uno respira, cuando te falta recién te das cuenta de la importancia que tiene pero diariamente no le da muy importancia Por eso, bueno, hoy día con el tema de la contaminación y la pureza del aire se está tomando esa conciencia También tiene un papel importante el geólogo en las cuestiones de recurso a agua que también es vital para el ser humano, ¿no es cierto? El ambiente está bueno porque como no somos tanto como una ingeniería, como aguacía, como contadoría tenés un contacto más cercano con los profesores, con los ayudantes y te ayuda a enfocarte en tus errores, en corregir, en formándote académicamente mejor, digamos La UNI está bien equipada para eso, tenemos de todo, no nos podemos quejar Además, me enteré que hace poco se están bajando presupuestos para seguir mejorando el departamento de geología Los años me hicieron darme cuenta de que la única profesión que yo podría haber tenido en mi vida y de la cual estoy totalmente enamorado es de la geología Creo que cualquier persona que tenga inquietud por lo que es la naturaleza inquietud por lo que es el origen de las cosas, porque en definitiva de eso se trata la geología va a encontrar en la carrera lo que está esperando y mucho más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!